La familia Borja, Cebola, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, y Ixerio, la familia Borja, para los novios, el amigo Carlos, e Ixerio, la familia Borja, ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el ritmo y sabor de los campeones de trófico los campeones de la Tierra Caliente pero vamos a ver como traen esa patraca compadre Paquito dice Más traca para abajo, más traca para arriba Más traca para abajo, más traca para arriba Más traca para abajo, más traca para arriba Y eso Andrés, pues compadre, vamos a terminar con otro tema Y eso dice llamarse de las grabaciones de los campeonísimos Reyes del Trópico, dice llamarse ¡Cantallo!